¿Qué es la empresa de la asociación Emilio Rodríguez? Quiere en la empresa que se termine de culminar con los salarios de los trabajadores y después que los trabajadores verán qué decisiones van a tomar. O sea, creo que la empresa a lo largo de muchos años vino quedándose con los aportes de los trabajadores. Hay una beba muy grande con el sindicato que ronda cerca del millón y medio de pesos, donde nunca aportó, pero sí bien la descontó. Entonces lo que nosotros queremos hacer hincapié siempre fuimos flexibles ante las situaciones que la empresa propuso, siempre poniendo de por medio el salario de los trabajadores para no pagar los aportes que en realidad les descontaba. Lo que no es lógico y lo peor de todo esto es saber que los trabajadores no están en condiciones, digo no, si bien no creo que estén a la altura de poder explotar una empresa por el hecho que resulta ser una cooperativa o lo que ellos quieran hacer. ¿Se ha registrado un incremento en los salarios? Sí, nosotros a partir de junio tenemos un incremento de sueldo que va en el primer trimestre de 14, sigue después del trimestre un 7 y finaliza con un 7,5% que rondaría en total un 28,5% y una suma no renumerativa, una gratificación vendría a ser de 1.500 pesos que se pagaría en 3 cuotas a partir de septiembre. ¿Cómo quedarían conformados entonces los sueldos más bajos a partir de este aumento? Y nosotros tenemos un equivalente porque también tiene que ver con el adicional, tenemos 27% de zona, el 1% de antigüedad acumulada y el 22% de presentismo, que harían una categoría alta cerca de los 10.000 pesos mensuales. Gracias por ver el video.